¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a temas de electricidad, en concreto a una comparativa del consumo de un tubo florecente con el de las bombillas de bajo consumo y las bombillas LED. Muchas veces nos pensamos que por tener florecentes los mismos consumen menos, pero tal como vamos a ver, a día de hoy los florecentes han pasado a consumir más que lo que consumiría una bombilla de bajo consumo o una bombilla LED. Vamos a apagar, voy a volver a conectar para que veamos la comparativa de amperaje. Tenemos 0,1 amperios de consumo en la vivienda. En el momento de que encendemos el florecente, pasamos a consumir del orden de 0,4, incluso en el momento de arrancada 0,5 amperios, estabilizándose en 0,4, tal como estamos viendo con el florecente encendido. Por lo tanto, el consumo del florecente es del orden de 0,3 amperios, 0,35 aproximadamente, ya que el aparato no puede medir los decimales. Recordemos que teníamos 0,1, ahora con el florecente encendido tenemos 0,4. Volvemos a apagar, 0,1, tal como veis. Pues nada, voy a colocar una bombilla en la toma del florecente, voy a desconectar el mismo y vamos a ver cómo el consumo se puede reducir prácticamente aplicando el mismo nivel de luminosidad. Lo conecto y vemos cómo quedaría. Tan solo es conectar en paralelo una bombilla con el tubo florecente que tenemos ya alimentado. Tal como podemos observar, de los dos cables de alimentación del florecente, he sacado otra toma para alimentar un portalámparas con una bombilla para poder hacer las pruebas. Voy a montarlo todo y comprobamos con las bombillas cómo quedaría. Una vez ya conectados, vamos a ponerla en marcha y hacemos la comparativa. La bombilla enciende mucho más rápido que el florecente, es una de las ventajas que podemos obtener y la segunda es que la luz proporcionada por el florecente es ligeramente más oscurecida, más anaranjada que la proporcionada por la bombilla. A pesar de que en el vídeo no se pueda apreciar realmente el nivel de luminosidad que ofrece tanto una como la otra. Con los dos elementos tenemos un consumo de 0,4 oscilando a 0,5. Voy a desconectar el florecente y vemos cómo quedaría solamente con la bombilla. Solamente con la bombilla conectada no perdemos luminosidad en la cocina. Tenemos prácticamente el mismo nivel de luminosidad que teníamos con el florecente y el consumo, tal como vemos, se ha reducido a la mitad. Estábamos consumiendo 0,4 amperios con el florecente conectado, oscilando a 0,5. Con la bombilla conectada tenemos un consumo de 0,2, mejor dicho 0,1 amperio realmente, ya que el 0,1 es debido a otros aparatos que tenemos alimentados en la vivienda. He apagado la luz, volvemos a encender y vemos que el consumo de la bombilla se queda en 0,2. Por lo tanto, la mitad de lo que estábamos consumiendo con el tubo florecente. Voy a realizar pruebas con una bombilla LED y vemos qué tal quedaría. Con una bombilla de tipo LED, el consumo todavía se reduce más, pero debemos tener en cuenta de que la luminosidad también se reduce ligeramente. Por lo tanto, bombillas más adecuadas para sustituir al florecente, tanto las bombillas LED por su bajo consumo. Ahora vais a ver que todavía consume menos que la bombilla que hemos visto previamente, oscila entre 0,2 y 0,1. El consumo de estas bombillas LED es de 70 miliamperios. O una bombilla de las de bajo consumo, tal como habéis visto antes. Inicialmente va a quedar instalada la bombilla de bajo consumo, ya que es la que, a nivel consumo y luminosidad, la que tiene mejores prestaciones. Espero que el pequeño vídeo os haya gustado, que os sirva de utilidad, que veáis una comparativa de los consumos de bombilla y que los tubos florecentes a día de hoy están un poco superados por el tema de las bombillas de bajo consumo, que las mismas consumen menos que los florecentes. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.